No creas que no me acuerdo cuando estuviste conmigo No creas que no me acuerdo cuando estuviste conmigo Diciendo que me querías, que yo era tu delirio Tal vez estás delirando o aún lo sigues pensando ¿Por qué lo que prometiste aún lo sigo esperando? Si me hubieras aceptado, no anduvieras por la calle No anduvieras tropezando, dándole lastima a nadie Si me hubieras aceptado, no anduvieras hoy penando Conmigo tuvieras todo lo que ahorita estás deseando Si me hubieras aceptado, no anduvieras por la calle No anduvieras tropezando, dándole lastima a nadie Si me hubieras aceptado, no anduvieras hoy penando Conmigo tuvieras todo lo que ahorita estás deseando Échale, chiquito No anduvieras por la calle No anduvieras se deseando